No llegó como favorita, pero a fuerza de garra y preparación, la paraguaya Ana Pirelli es la competidora femenina más completa de los 17º Juegos Deportivos Bolivarianos, tras ganar la medalla de oro en el heptatón. Natural de la capital, Asunción, Ana se licenció como bióloga el año pasado, sin embargo no ejerce la profesión porque se puso como meta a ganar el oro en esta fiesta del deporte. La estimación de no puedo ejercer, estoy entrenando 6 horas al día para esta prueba, así que de lunes a sábado, sé que no puedo trabajar, pero sí, sí, soy bióloga, ya me recibí, bueno, el título bajo el brazo y ahora puedo seguir haciendo mi deporte. Nuestra compatriota Melisa Arana quedó en cuarto lugar y rompió el récord nacional de 1992, ella aspiraba al segundo lugar. He hecho récord nacional, en inicios el bolivariano, como bolivariano no incluía algunos países que han estado acá, yo debí quedar segunda, pero bueno, así se lucha, ¿no? Vengo con una lesión, juego con todo y metí mi marca nacional, récord nacional, ya lo tenía en Venezuela a principios del año 4.700, me he mejorado como 250 puntos más y estoy súper contenta. Pese al mal resultado, Arana asegura que la competencia sirvió para formarla como atleta y como persona. Sí, pero hasta que supe que los otros países que venían invitados también ganaban medallas, yo ya, uno tiene la idea, sabe las marcas, había la posibilidad, nunca falta el que por ahí se cae, ¿no? Pero bueno, en verdad entré a la competencia séptima y quedó cuarta, o sea, como marca entré séptima. La venezolana Guillersi González quedó en segundo lugar, seguida de la chilena Carolina Castillo. En la última jornada de las siete disciplinas se disputó salto de longitud de 800 metros libres. Gracias. Gracias.